Será cuestión de tiempo Sentimiento De un lugar en tu momento Conozco tu debilidad Cómo haces para envolverte Si me soy mañana tal vez Pero algún día voy a tenerte Tengo la capacidad Sin que me hables entenderte Yo sé lo que traes en tu mente Qué tan loca por tenerme Hay un secreto De tu mirada y lo mío Sentimiento Como un hombre que me decía Hay un secreto De tu mirada y lo mío Sentimiento Como un hombre que me decía Será cuestión de tiempo De un lugar, de un momento De una palabra, de un encuentro De una noche, de un intento Tranquilito, confiando en lo que creo Tu mente me llama, me llama Y yo le contesto Mi mente te haces con el deseo, el alimento Yo sé que también es que es que pase el suceso De una historia, de un encuentro Es un secreto De tu mirada y lo mío Sentimiento Como un ángel que me decía Es un secreto De tu mirada y lo mío Sentimiento Como un ángel que me decía Sabes que naciste pa' mí Tú eres mi gusto Mi flow Lo mismo te pasa a ti Cuando estás cerquita de mí El deseo es tanto que quema por dentro Desde que nada Haciendo lo lento Mientras me deleto Aprovecho el momento Mami Mami Pero una Barbie Muñeca princesa Y no es de más Tu eres perfecta Tu cara, de un cuerpo, tus ojos También tu piel Te quiero completa Te parece en calazita Y quiero ver Quiero ver Continuos sonidos Nos vamos a complacer Pero una Barbie Muñeca princesa Y no es de más Tal Pero eres perfecta Tu cara, de un cuerpo, tus ojos También tu piel Te quiero completa Te parece en calazita Y te quiero ver, quiero ver, rutito solito no da más por hacer Es un secreto, que tu ni nada ni la ni a un resentimiento Como un ángel que me decía Es un secreto, que tu ni nada ni la ni a un resentimiento Como un ángel que me decía Gracias por ver el video